El Medellín originario de nuestro medio, 21 opción de gol cuando nuestros técnicos en Colombia y en Sudamérica trabajan más que todos los esquemas defensivos para evitar que sean permeados y realmente es impresionante hoy esa locomotora de fútbol del Medellín en el primero y el segundo tiempo por supuesto con sus altibajos, el remate del primer tiempo fue un poquito flojo y comenzando la etapa complementaria pero fue en términos generales impresionante lo del Medellín dos hechos claros, lo de Biafra lo hemos dicho a lo largo de la transmisión finalizando en la rueda de prensa con el Panzer Carvajal que hoy fue el que dio la cara en el cuerpo técnico del Medellín lo de Biafra correrlo de carrilero a volante recuperador central derecho como lo hizo en su mejor momento con el Calder de Manizales cuando ganó la Copa Libertadores de América y el colocar juntos a Sebastián Hernández con Álex pues el talento juntos hizo que realmente el Medellín hoy se multiplicara en opciones ganó en densidad en el medio campo y en la zona delantera y realmente ha hecho una formidable presentación que era para super goleada super goleada mi estimado Rafael bien si Rufán, en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a Hernando Enrique Aguilar el gitano del sabor que también está en la onda ganadora gitano dame tu estilo buena noche mi querido Rafael, buena noche para todos los amigos televidentes la onda ganadora es 13.50 ondas de la montaña indudablemente hemos participado mis queridos amigos de una discusión en Bizantina que poco o nada le han aportado a la discusión para que tratemos de dar realmente la importancia del fútbol que vivimos y el que vinimos a comentar dos señores partidos de fútbol hemos disfrutado en este fin de semana con cuatro equipos soberbios futbolísticamente dicho desconocer que Atlético Nacional con todos sus errores, los desperdicios no jugó bonito fútbol en el día de ayer en Marizales, es mezquino y dos equipos que han sido campeones de Copa Libertadores de América enfrentaron un encuentro que agradó mucho y que ganó Atlético Nacional y que tiene la hinchada contenta hoy en los ocho de Colombia y vamos ahora aquí a la ciudad de Bedellín el partido jugado recientemente acá el Deportivo Independiente Medellín y el Junior de Barranquilla dos excampeones del fútbol profesional colombiano coro para ponerles aquí un par de ribeticos y destacarlos quien niega que fueron dos señores partidos vimos un Deportivo Independiente Medellín mostrando una faceta futbolística que se había olvidado en los últimos tiempos presumo yo que el Bolillo Gómez no tuvo nada que ver con este encuentro porque lo que el Deportivo Independiente Medellín hizo hoy definitivamente dejó anonadados a los que dudaban de la capacidad futbolística de estos muchachos imprimieron en el terreno de juego las ganas, el arranque, la intención, la finalidad y se impusieron a un Atlético Junior que no está pintado en la pared con la defección de Zapata que hay también que descontarlo se ha ganado un partido y hoy tiene a los hinchas del medallo en los ocho de Colombia Bueno, seguimos saludando en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida al Sammy González y Olé que también está en la onda ganadora, bienvenido Buenas noches Rafa, buenas noches a todos los televidentes en una noche feliz para el fútbol antioqueño Nacional en Manizales pasó por encima del once haciendo un encuentro fantástico demostrando que debe estar ahí entre los ocho y hizo lo propio Medellín esta noche también permítanme que les diga algo que creo que ustedes coinciden conmigo y es que el domingo pasado teníamos que tener pocas esperanzas de que Medellín pudiera conseguir una clasificación no solamente por el hecho de que el juego que venía practicando pues dejaba mucho que desear la actitud que están comentando los compañeros también pero es que la alineación de las estrellas hoy ha estado con Medellín todos los resultados se han dado para que Medellín pueda estar entre los ocho por eso es el asunto, ¿no? otra cosa será la semana que viene en esa gran final porque va a ser una final la que va a jugar también el próximo fin de semana vimos un guión parecido al de todos los partidos de Medellín sin embargo la película iba a ser diferente en los primeros minutos como siempre Medellín demostrando la posesión de balón llegando con claridad al arco contrario demostrando muchas jugadas de peligro pero al final decíamos todos Dios mío, verás tú como en algunas de las ocasiones que estaba manejando el equipo contrario marca, no fue así estrenó Biafara el marcador con un golazo soberbio de falta golpeó en la espalda del arquero poniéndose por delante el medallo en el marcador y creando también muchísimo peligro tres minutos después el Atanasio enmudece esa jugada de peligro, salida falsa de castellanos y a punto de marcar el junior pero a partir de ahí Medellín volvió otra vez a coger el encuentro coger el balón prácticamente todo el partido fue dueño y señor del encuentro a pesar de que lo temido sucedió más tarde en el segundo, en el 49 cuando marca el junior y pone el empate nuevamente y ese riesgo ese gran riesgo de sumar un punto y verse fuera de los ocho pero en líneas generales vimos un Medellín luchador un Medellín con ambición y la próxima semana veremos una gran final señores porque entre los dos equipos esos tres puntos significa estar entre los ocho o estar fuera bueno estaremos entregando las camisetas entre las personas que nos escriben al superdebate arroba rapagol punto com la camiseta de Atlético Nacional por supuesto así que participo la camiseta de Atlético Nacional participe escribiendo al superdebate arroba rapagol punto com estaremos sorteando la camiseta de Independiente Medellín el superdebate arroba rapagol punto com y estaremos también entregando el buzo de los resistentes entre los hinchas de la resistencia que nos han obsequiado también pueden seguir escribiendo la camiseta del Real Cartagena que se fue a la B pero la tenemos aquí de recuerdo la camiseta profesional y la del Cúcuta Deportivo el Cúcuta Deportivo estaremos sorteando esta camiseta hoy ganó el Cúcuta Deportivo en el Estadio General Santander también vamos a estar entregando la camiseta del Río Negro del Río Negro Río Negro Fútbol Club entre los que escriban al superdebate arroba rapagol punto com y ya estamos en la onda ganadora ya empezamos las transmisiones de fútbol por ondas de la montaña la onda 1350 los programas todos los días de 12 el día 3 de la tarde en super y anochecer con Dios a las 9 y 30 de la noche en ondas de la montaña 1350 en el AM el gran equipo deportivo de Rafa Gol Silla 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 Rafa Gol desde el 1 de noviembre cambiamos de onda onda 1350 de ondas de la montaña superdebate radio de 12 a 3 de la tarde transmisiones de fútbol profesional y anochecer con Dios todo en la onda de ondas de la montaña Rafa Gol 13 años de triunfos en radio y televisión bueno al final del partido elegimos al jugador de la cancha a Ezequiel Cano como la gran figura del partido además del gol de 3 puntos para Independiente Medellín así habló cuando recibió los premios que le entregó Don Elkin los branchos hoy tenis treme que entrega almacenes branchos así habló al final del juego con Don Elkin la Bob ese gol valió un potosí por eso es la figura treme figura branchos del partido del conjunto Independiente Medellín ante el equipo Junior de Barranquilla señor otra vez gana usted con nosotros muchísimas gracias muy contento por el triunfo bueno aquí le entrego estos espectaculares tenis oiga usted cuántos lleva ya cuántos goles cuántos tenis cuántos de estos y dos dos o sea que seguís estrenando sí cómo fue ese gol hombre que lo celebró con el alma sí la verdad que sí después de venir una sequía creo que hacer el gol y creo que fue una alegría muy grande esto nos da pie para agarrar confianza y ir al Quindío con muchísimas ganas de jugar usted sabe que nuestro modelo hoy primer plano es la figura a Pegaso del partido usted también y lo entrega nuestro amigo Rubén Darío Lejalde fundador de la Barra Danza el sol la más vieja del fútbol colombiano que bueno muchísimas gracias gracias a Rafa Gol que nos da esta oportunidad de entregarle a Ezequiel Cano este gran reloj y que nos dio esta gran victoria que nos lleva a Armenia con todo vamos a ir todos a Armenia como en el 2002 a verlos ganar otra vez a jugar como en el 2002 y puede ir por la sexta estrella vamos por la sexta estrella muchas gracias y mire esa placa de la Barra Danza del Sol tarara tarara tarata figura Pegaso y figura señoras y señores usted sabe que usted fue el jugador más deseado del partido usted sabía eso no no lo sabía figura Sex Underwear le va a entregar este espectacular premio a usted señor este kit vea señor para que estrene para que lo goce y la señora también puede gozar no tengo señora pero la novia oiga como visualiza lo que viene para Medellín creo que bien 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 estamos estamos contentos por esta victoria creo que nos merecíamos este gran triunfo creo que la gente también se merecía estamos muy contentos y nada con confianza vamos para Armenia a ganar que Dios me lo bendiga bueno muchas gracias don Rubén Darío Lejalde felicitaciones 40 años muchas gracias a Rafa Gol y al Deportivo Independiente Medellín son 40 años siguiéndolo por tierra mar aire hasta la Patagonia Argentina vamos con él Rubén 40 años y él fue el fundador o sea que tiene 70 como le parece 62 62 pensé que eran 69 figura de la cancha ganó de todo señor Carlos que Dios lo bendiga muchas gracias don Rafa Gol dale Rafa Gol 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 bueno felicitaciones a los hinchas de Medellín a Ezequiel Cano buen triunfo don Gustavo Osorio al final del partido Medellín jugó bien no solamente porque ganó sino porque todo lo hizo bien en la cancha hasta el momento en que el Junior le empató el partido y Medellín supo sobreponerse a ello porque muchas veces a Medellín le han empatado y no ha encontrado la vuelta para ponerse a ganar ahora si vamos a ser justos Medellín tenía que haberle ganado al Junior por lo menos por 4 o 5 goles de diferencia porque Medellín fue mucho más que el equipo barranquillero ah resulta que ya aquello que cada partido tiene su historia no vale no vale entonces los partidos anteriores de Medellín no sirvieron para nada pues ni para corregir errores ni para hacer la gran presentación que hizo hoy jugó más que bien jugó excelente y mereció ganar y como ustedes pueden ver la vergüenza no es que sea obviamente el factor principal nadie nadie va a presentar la excusa a Juan Carlos Osorio por haberlo llamado aquí loco nadie lo va a presentar al final del juego los hinchas de corazón hablaron así sobre el triunfo del Medellín con Don Elkin la voz volví y estamos en la onda ganadora con el gran equipo de Rafael Dolinares vamos a saludar a los hinchas de corazón hinchas del medallo ganó el equipo están en los 8 ¿qué dice el rojo? opinión no muy contento yo creo que todo lo de Medellín he sufrido pero vamos a entrar vamos a ganar en Armeria vamos a quedar campeones un aplauso para la nariz del concejal un aplauso yo solamente le voy a decir al paisano mío como dicen en la tierra mía comimos tiburón con llame un costeño hinchado dale opinión no, felicitaciones a esa hinchada del Medellín y al equipo hoy fue muy merecido el triunfo esto es una gran familia esto no es para pelearnos entre las barras hay que felicitar cuando el equipo jugó bien y sobrepasó al Junior felicito al Medellín hoy un gran partido hoy estuvimos para ganar por 5-0 con mucho mérito ¿lo viste tiburón o no? oh, bastante así lo puse en Facebook vamos a comer tiburón en Facebook oiga, lo puso en Facebook opinión del partido que jugamos muy bueno eso es para que vean que todos tenemos que ir al estadio tenemos que estar todas y a Luciano a ver qué va a decir ahora sí solo San Pablo esta es la voz del pueblo la original hinchada de corazón opinión amigo bueno el partido se siente el aguante y vamos a ver para el próximo como nos va y solo Raúl es indigente para todos ustedes opinión amigo yo opino un consejo para Hernandario Gómez de ese miedo me juegue con delanteros no siga jugando con esos tres con Guillermo pero hoy se jugó bien ofensivo porque se jugó ofensivo que no siga jugando con tanto miedo que vamos a ganar a Armenia amigo opinión excelente felicitaciones Bolillo si pueden jugar con dos diez con Arboleda y con Sebastián muchachos Bolillo el pueblo está contillo la consigna es el que quiere puede y hoy se quiso y se pudo sigan así medallo que nos metimos a los ocho señoras y señores son hinchas de corazón a ver usted qué dice solo rojo medallo yo calgo al gordito señoras y señores son hinchas del medallo mírenlos mírenlos qué gordito para pesar qué gordito para pesar como dice Candanosa el que gana es el que goza y ahí está los hinchas gozando a ver su conclusión señor García indudablemente Rafa muchas cosas cambiaron en el partido de hoy la gente lo ratificó una y otra vez lo de la actitud lo de las ganas lo de salir a buscar lo de jugar con dos volantes y dos puntas porque Zapata casi jugó como un punta como cano con dos volantes creativos hoy no se esperaba la llegada de los carrileros ni los laterales fueron a atacar fueron a buscar el partido muchas cosas cambiaron hoy el que no lo quiera ver problema de él un dominio territorial del casi 85% impresionante lo del medallín hoy en su producción en todas las líneas y ojo que hay que decir también la realidad hasta en la fecha de hoy en la fecha 17 en la penúltima fecha el pobre Bolillo Gómez pudo tener toda la nómina completica hombre